Localizado a una hora y media al norte de Roma, encontramos la ciudad de Terni en Italia, donde la naturaleza y la mano del hombre conviven en completa armonía. Fue en esta ciudad donde San Francisco de Asís escribe su cántico a las criaturas. Pero la gran fiesta en Terni se da para las fiestas de su santo patrono, cuyos restos reposan en su catedral. Nos encontramos en Terni a 30 minutos de Asís. Este es el hogar del patrón San Valentín, que murió mártir, y que todos conocemos porque anualmente celebramos el 14 de febrero la fiesta del amor y la amistad. San Valentín fue defensor del amor, siguiendo a Jesús. Según dice la tradición, San Valentín arriesgaba su vida para cazar cristianamente a las parejas durante el tiempo de la persecución. El amor de este santo sacerdote por Jesucristo y por defender el sacramento del matrimonio, nos inspira a elevar el amor humano a las alturas del amor divino para el cual fuimos creados. Esta es la cripta de la iglesia original, edificada por los seguidores de San Valentín. En ella aún reposan los restos del cráneo del santo. Los cristianos debemos aprovechar esta fiesta para recuperar el sentido cristiano del amor y del matrimonio a la luz de Cristo.